Pelota está en el área, recibe Ocaña, la envía Rubio, Rubio no se atreve a chutar, dribla Crespo, devuelve la pelota a Rubio que avanza por la banda. Bonito pase para su compañero Ocaña, que hace un quiebra sala, le lanza un pase en profundidad, la pelota está en el área, Serralta avanza para gol, pero cuidado, Serrano se interpone, acaba los dos en el suelo. Serrano se incorpora, parece increpar a su rival, este no se queda corto y le dedica su dedo corazón a Serralta claramente exaltado. Tarjeta roja y expulsión para Serralta, que abandona el campo de juego indignado.